Estás en mis brazos, amor No debes temer nunca más Iré por donde vas, siempre muy junto a ti Y donde vayas tú, ahí estaré Después de este día feliz Vendrán muchos otros también Tu amor y mi amor Unidos están jamás Se apartarán Y tu amor y mi amor Solo son un amor Porque amar es la ley del amor Tu amor y mi amor Unidos están jamás Se apartarán Y tu amor y mi amor Solo son un amor Porque amar es la ley del amor Del amor Del amor Y tu amor ¡Gracias! 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 Gracias.